La participación de la violencia de género En entrevista, Claudia Trujillo Rincón, Coordinadora Nacional de Mujeres en Movimiento, refirió que la violencia política hacia las mujeres tiene que ver principalmente con no permitir el desempeño de funciones o recibir amenazas diversas, incluso dirigidas a la familia. Esto se da a partir de que eres presidenta, retiradora o diputada hacia afuera, se da desde al interior de los partidos políticos en las no decisiones de apoyo en algunos distritos, en algunas candidaturas, en algunos espacios, ellas tienen derecho de tener. Entonces, sí, sí creemos que ese trabajo debe prosperar en este periodo ordinario de sesiones, ya hay una mesa de trabajo de tanto la Cámara Alta como la Cámara de Baja para atender y creo que eso va a detonar que en las entidades operativas, aun cuando haya algunas avanzadas, como comenta Jessica, podamos tener todavía mayor determinación. Con información de Ana Lilia Mata, La Unión de Morelos.